Bien, saludos señores, buenas tardes, buen provecho Marcos, Carmen, tremendo el reconocimiento para Víctor Estrella. Ese audiovisual se pasó en un reconocimiento, en una actividad que realizó Santo Domingo Open para todos los atletas que participan a partir de hoy en el campeonato de tenis en la bocha y conseguir a tenistas como Alex Correia, Rafa Nadal, Matías Rizzo y otros más que le enviaran unas palabras a Víctor realmente que debe ser de gran regocijo para él. Último torneo donde él va a participar. Exactamente, ya será su último evento como atleta. Un torneo donde van a participar más de 70, 60 atletas profesionales de todo el mundo y donde se le rinde reconocimiento al más grande tenista dominicano en la historia, nuestro Víctor Estrella. El único dominicano que ha participado en los Grand Slams y en el caso de él en los cuatro. Tres veces campeón del ATP 250 de Quito y definitivamente... En Colombia, él acabó, ¿no verdad? Él ganó muchos eventos. No, pero donde él fue grande fue en el ATP 250 de Quito que lo ganó tres veces. Quito-Ecuador. Exacto. Pero sus oponentes incluso, fíjense cómo los reconocen, cómo hablan sobre él. ¿Usted recuerda un partido contra el canadiense Andy Roddick, que en ese momento estaba en la posición número 5 del mundo? Un partido que se fue a cuatro sets. Y Víctor le jugó a su complejo y sin miedo a todos los oponentes que le tocó enfrentar. Porque no tenía nada que perder, diríamos. Me decía Marcos que Víctor llegó viejo a ese nivel. No, no, al nivel, sí. Víctor alcanzó el nivel a los 30, después de los 30. Y a los 30 ya hay muchos que se han retirado, como es el caso del Pete Sampras, que se retiró a los 29. Así que más adelante vamos a ver si tenemos las palabras de Víctor y de Manuel Luna, de Creso, ya que entre Creso y Santo Domingo Open fueron los que hicieron el reconocimiento a Víctor Estrella. Por lo pronto, lo de Víctor definitivamente yo creo que es muy merecido y sin ninguna duda salón de la fama desde que le toque el tiempo a Víctor Estrella. Dale para allá. Bueno, esas son las imágenes de la actividad. Ahí fue donde se pasó incluso el video que ya ustedes vieron para que la gente pudiera apreciar. Ahí vemos a Víctor con un grupo de su familia y de sus amigos. Todos vestidos de blanco. Bueno, el tenis es así, de hecho. Vamos a escuchar. Una persona que ha llegado a un momento en el cual ha cerrado un círculo de competición porque nunca Víctor va a dejar el tenis ni el tenis va a dejar a Víctor. Desde un principio vi su valentía, su gallardía, su deseo de ganar siempre, aunque no pudo nunca ganarme. Porque aunque yo hacía doble falta, era mi punto, no era el de él. Y eso lo lloraba, lo sentía, era algo que él no podía con él porque era un ganador, porque él se sentía un ganador y porque él creía que de una u otra manera él tenía que ser un ganador. Que Víctor ha sido modelo no solamente para lo que viene detrás de él dentro del tenis, sino también para muchos otros atletas de otros deportes. Y como a Víctor no le gustan las placas, lo que ideamos fue otra cosa para que él la pueda poner en su casa y qué mejor que una raqueta. Te dedicamos esta raqueta en parte de Creso para que nos guardes siempre en tu corazón y que siga siendo un regalo para todo lo que viene de su vida. Mira por acá. Son muchas emociones esta noche que están pasando en mi persona. Sin duda, es un gran regalo, un regalo que voy a conservar por el resto de mi vida. Y creo que uno de los regalos más grandes que voy a tener en mi carrera es compartirlo con todos ustedes esta noche, en especial con todos los jugadores. En especial, darle la gracia por esa gran palabra que dices, mi querido gordito. Te amo, de verdad. Sin duda, sin duda, mi carrera sin pie en el medio no se hubiese hecho realidad. Como dice Luis José anteriormente, me estoy retirando del tenis personal de la competencia, pero el tenis está en mi sangre y yo espero seguir dándole más de mí al tenis de la República Dominicana y al tenis mundial. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Yo creo que... Perfecta esa raqueta. Y la actividad también muy bonita y yo creo que Víctor se merece cualquier reconocimiento. Es así. Y como decía, lógicamente que el más grande tenista de todos los tiempos de la República Dominicana, desde que le toque la oportunidad inmortal del deporte dominicano, cosa que no ha podido lograr su amiga en el tenis de mesa. Blanca Iris Alejo. Cuánto dolor. Que ha sido la mejor femenina en el tenis de mesa. Y solo escogieron tres, Mario Álvarez, Juan Vila, Raimundo, Raimundo Fermín. Raimundo Fermín. Ellos tres y jamás han escogido a más tenis mesistas. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias!